Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a esto que es Artetrack. Hoy vamos a estar haciendo una de esas manualidades de Harry Potter que a todos nos encanta, más que nada porque somos fanáticos. En este caso vamos a estar armando a un duendecillo de Cornwalls encerrado en un frasco. Vamos a verlo. Necesitaremos un frasco, pintura acrílica negra, un pedacito de esponja, pegamento blanco, una silueta de foamy de duendecillo, lo pueden conseguir en internet. Vamos a simular un esmerilado cubriendo el frasco con la cola vinílica de esta manera, procurando tapar todo el exterior, incluida la base. Tres capas después. Una vez seco procedemos a pintar la tapa de negro. Ahora agarramos la silueta y antes de introducirla la doblamos de esta manera para darle un efecto tridimensional. Finalmente lo introducimos y tapamos el frasco para que quede listo. Y así nos está quedando la manualidad terminada. Verán que tiene un efecto espectacular, sobre todo tanto de día como de noche, en donde pueden justamente agarrar cualquier luz, porque bueno, en este caso yo no tenía de esas velitas que se prendían con una luz a pila. Entonces bueno, tocó improvisar. Una idea excelente si quieren decorar tanto exteriores como interiores y sobre todo para todos los fans de Harry Potter. Me encantaría ver sus resultados. Aquí les dejo el mío, cómo quedó en Instagram, bien bonito. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo próximamente en otro video para ver esto y mucho más aquí en Arte Tranquil. Chao. Chau. 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 Chau.